Uno. Va. Pueden comenzar. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. El consejo, el capítulo de Ingeniería Sanitaria, Higiene y Seguridad Industrial se enorgullece de presentar dentro de nuestro ciclo de conferencias de los jueves CISAESI al ingeniero mecánico Jorge Cuadro Blas, un colega destacado con amplia experiencia en el manejo de las aplicaciones de la norma ASRAE en temas de ventilación y otras disciplinas de la mecánica y nos va ahora a presentar su experiencia en la aplicación básica de la norma ASRAE 62.1. Para muchos es muy usual o se han familiarizado con las normas ASRAE, como ya lo voy a explicar con más detalle en Ingeniero Cuadros, para distintos campos de la mecánica y de la ingeniería. El tema de ventilación es una de las líneas. El tema de la HVAC, todo lo que es heating, aire acondicionado, calor. Entonces, esas son disciplinas que ampliamente están regidas por códigos que son bastante aplicados en el mundo entero y son en nuestro medio, son la base de muchos de los principios de aplicaciones industriales. El ingeniero Cuadros en ese sentido es un experto en el manejo de estos códigos y sus aplicativos y tiene áreas de especialización en administración de operaciones en ESAN, en calidad total en Japón en el año 99 y especialización en filtración automotriz industrial, HVAC y ACU desde el dos mil novecientos noventa hasta el dos mil diecinueve en Corea, Estados Unidos, Brasil, Brasil, México y Alemania. Su trabajo se ha desarrollado en CIDER Perú, en Electro Perú, como parte del staff de ingenieros, en la empresa Volvo del Perú, jefe de calidad del servicio, en ITINTEC, PEVISA industrial de Browns, fábrica de radiadores, anexos, faranza industrial surge de acá, Perú, director de ocho proyectos, proyectos tecnológicos y servicios de ingeniería, actividades comerciales e industriales, fabricantes y contratistas, gerente general de ese, de esos proyectos, en la especialidad manejando todo lo que son instalaciones, suministro y mantenimiento de electro mecánico. En la pesquera austral, Sociedad Anónima y Pesquera Diamante, se ha desempeñado como asesor en gestión de mantenimiento, un área muy, muy especializada en el tema de la pesca. Y en el tema ya de automotriz, se inició trabajando con filtros LIS, filtros automotrices, industriales, archiva calidad de aire interior, que es un poco la especialización que, que nos viene dictando dentro de lo que son los campos de la higiene y la seguridad industrial en el país. Entonces, él tiene su experiencia como jefe de laboratorio, jefe de ingeniería, gerente de desarrollo, gerente de gestión del conocimiento, ¿no? Y su formación académica, como lo hemos dicho, viene de la Universidad Nacional de Ingeniería, es ingeniero colegiado, ¿no? Y próximamente va a ser invitado a formar parte de una de las comisiones más importantes que tiene el colegio, la comisión de calidad. Así que, le damos pase al ingeniero, cuadros, Blas, para que haga su disertación. Muy buenas noches, muy amable, ingeniero Vina Corta, por su alcaldía, bienvenida, ingeniera María Hernández, muy amable, gracias. Vamos a continuar entonces con la sesión anterior del mes de marzo, ya esto complementa, pero es un tema muy apasionante, es un tema que está hoy día muy en boga, el tema de la contaminación, el mundo se va a hacer una contaminación, el país, etcétera, entonces vamos a entrar en conocimientos. Déjenme compartir, aquí estamos, y vamos a empezar un poco. ¿Se ve bien, por favor? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, gracias. Entonces, el seminario del 30 de marzo, recordemos, voy a hacer un pequeño repaso, porque entiendo que algunos de repente no han estado, pero el 30 de marzo vimos básicamente lo que era calidad de aire interior, y vimos parcialmente lo que era la norma 62.1.19, para asegurar, en esta sesión vamos a comprender más en detalle, la norma, por si acaso, esta RAE 62.1, vamos a verla más adelante, es como estudiar la ISO 9001. Recuerden que ustedes alguna vez han estudiado la norma de calidad, la primera vez no le entienden nada, y hay que darle, hay cursos 16 de 20 horas para dominar bien ISO 9001. Igual esta norma realmente tiene muchos años, ya, desde el año 50 y tantos está en vigencia, vamos a ver que tiene muchas versiones inclusive, entonces dominarla 100% es complejo, ¿no? Yo diría que yo la domino todavía un 60, 70%, no más, ¿eh? Tiene muchas variantes y todos los años salen adendas, actualizaciones. Lo mejor del mundo que está en ventilación, por si acaso, participa en estos comités, hacen aportes, hacen adendas, es, es, tiene lo último, es el estado del arte de ingeniería, en lo que es ventilación, para distintos casos, ¿no? Y vamos a hacer una práctica con un pequeño Excel, que después se lo voy a hacer llegar, este, para que lo puedan repartir, ¿no? No es un Excel de las RAE, sino un Excel interno que he hecho para facilitar el cálculo, pero que lo puedo compartir con los asistentes, no hay ningún problema. Entonces, este, para los que recién llegan, la RAE, pues, ha sido fundada en 1894, ha sido la fusión de varias uniones, ¿no? Y el 59 recién ya asume el nombre AFRAE, ¿no? American Design for Heating, Refrigeration, Air Conditioning Engineers, ¿no? Tiene en este momento más de 50.000 miembros, ¿no? 1.199 capítulos y 280 presentaciones, y estamos en 132 países. Esta AFRAE formó el capítulo peruano en noviembre del 2020. Bueno, tengo que comunicarles una noticia, nuestro vicepresidente, el ingeniero William Morales, que regresó a la Universidad del Callao, un distinguido ingeniero que trabajó mucho, todo lo que es HVAC también, falleció el mes pasado, el 19 de abril del 2022, ¿no? Fue un golpe muy duro para el comité, forma parte del comité directivo de la RAE Perú, ¿no? O sea, en este momento ya somos 123 miembros de la RAE Perú, 123 ingenieros que trabajamos todo lo que es ventilación, aire acondicionado, ¿no? Este, en toda la parte del Perú, ¿eh? Entonces, y se siguen cada dos, cada semana ingresan dos o tres miembros. Entonces, es interesante este capítulo, ¿no? El único requisito es ser ingeniero y pagar la cuota de la RAE, ¿no? Que eso se paga en Estados Unidos todo en línea, ¿no? Que está alrededor de 200 dólares, algo así al año. Bueno, vamos a empezar la presentación de hoy día con el reconocimiento a la RAE Perú, a la cual estoy ahora, este, como miembro. Bueno, vamos a revisar algunos conceptos de lo que es calidad del aire interior, ¿no? Recuerden que ya desde 1714 se hablaban que había una enfermedad de mala ventilación, ¿no? Si ustedes ven Indoor Air Quality, hay más de 22 millones de términos en Google, algo importante desde este tema, ¿no? Y en castellano hay más de 511 mil términos en lo que es calidad del aire interior. O sea, es un hecho que hoy en día un profesional tiene que conocer el concepto de lo que es calidad del aire interior, ¿no? Es un término de uso internacional, sea en castellano, CAI, o en inglés IACU, usado en ingeniería, en salud, en seguridad ocupacional, en otros termos, que se refiere, ¿a qué se refiere calidad del interior? Al aire dentro y alrededor de edificios y estructuras. Este aire que está dentro y alrededor de edificios y estructuras, a eso se le denomina calidad del interior, y está enfocado a su característica de cuánto de contaminantes tiene y qué condiciones térmicas que puedan asegurar el confort y la salud de las personas. Esta es una definición muy amplia de lo que es calidad del interior. Por supuesto que a veces sale un autor y se va un poco para la derecha, un poco para la izquierda, pero está alrededor de esto la definición de calidad del interior. El impacto, si yo no tengo una buena calidad del interior, es a corto plazo o a largo plazo. No sé si les sucede que a veces ustedes van de visita, pasan y entran a una casa muy húmeda que tiene hongos en la pared, si comienzan a estornudar, tienen alergias y una serie de cosas, les sale irritación en la piel. A corto plazo puede afectar todo esto, ¿no? Afecta el confort, afecta la salud, pero hoy en día, suerte que ya la vacuna está funcionando, pero hasta hace unos cuantos meses, pues, a corto plazo, una mala calidad del interior con presencia de COVID significaba la muerte, ¿no? Por el COVID-19. A largo plazo, definitivamente esto produce cáncer, ¿no? O sea, estar expuesto a PM2.5, estar expuesto a altos niveles de sílis, etc., produce cáncer. Entonces, este es otro tema importante por el cual hay una gran preocupación en la calidad del interior, a nivel mundial, eso lo vimos en la sesión pasada, ¿no? Es que se ha demostrado que una mala calidad del interior afecta a las funciones cognitivas, ¿no? Este es un artículo del 2021, del 2019, perdón, ¿no? donde cómo la mala calidad del interior afecta el desempeño cognitivo. Hay una serie de experiencias que se han hecho y la OMS nos habla que todos los años mueren 3.8 millones de personas, mueren prematuramente por la mala calidad del aire en la zona donde ellos viven. Entonces, esta es una información a septiembre del 2021, es una información reciente, no es información antigua. Ha evolucionado, al pasar lo mismo, todos los países del mundo ya tienen oficinas que están trabajando lo que es calidad del aire interior, ¿no? Y solamente resalto que esto hay que trabajarlo desde los niños. O sea, los niños tienen que entender, y todo un ejemplo es Hong Kong. Hong Kong tiene juegos, este es un juego para niños, ¿no? De menores de 12 años, ¿no? Y entonces les enseña, les dice, ¿cuál es un contaminante? El dióxido de carbón. ¿Cuáles son las fuentes? La exhalación. ¿Cuál es la forma de mejorarlo, no? Asegure aire fresco, ¿no? Y así. Y juegan niños, hacen puntajes. Es interesante cómo desde niño les están enseñando cómo manejar una calidad del aire interior en sus hogares, en el sitio de trabajo y todo. Este es el rol. A veces que tienen que tomar algunas asociaciones, algunas instituciones, promover. Ya trabajar en la niñez. Y hay personas ya que ya tienen una forma de pensar y en nuestro país hay que trabajar en la juventud para promover este tipo de movimientos. A nivel país, en el Perú tenemos la M030 que algo trabaja en la calidad interior porque trabaja la ventilación. No hay algo específico sobre el interior. Hay un par de tesis, hay un proyecto de ley. Hay servicios. El SGS da servicios de diagnóstico de calidad de aire interior. Algunos instrumentos. Hay seminarios. Y este proyecto de ley se presentó en el año 2014, pero no por Perú. Ley que promueve la calidad del aire en los interiores locales de atención al público. Esto sería interesante, volverlo a lanzar o volverlo a presentar, pero se necesita gente entusiasta para poder lanzar algunos proyectos de ley. En algún momento tuve la suerte de participar en el comité para crear la ley del cinease. Ya con la congresista Mercedes Cabanías, la comisión del Congreso en el 2005. Pero uno tiene que participar, presionar. O sea, ese es el rol de trabajar por el país, ¿no? Entonces, yo creo que se necesitan algunos voluntarios que quisiéramos trabajar acá y sacar una ley para promover la calidad del aire interior. Lógicamente será primero opcional, si no, nada todavía obligatorio. Pero es necesario comenzar a trabajar una ley similar, ¿no? También hablamos de que existen cientos de guías, ¿no? Guías, reglamentos y manuales, pero nosotros como ingenieros debemos diferenciar bien lo que es una norma técnica. Todas las normas técnicas, por favor, son voluntarias, ¿ya? Las normas técnicas no son obligatorias, ¿ya? Que después algún rol del Estado aprovecha parte de las normas técnicas para ser obligatorias es otra cosa, o lo convierte en un reglamento técnico. Pero las normas técnicas per se son voluntarias, ¿no? Ahora, ¿quiénes normalizan? Normalizan los fabricantes, las organizaciones profesionales, los países, en el Perú, ¿quién normaliza? Y NACAL. Pero también hay normas de las RAE, de la AG, de la CAE, de la PDCAE, de ASTM, etcétera, ¿no? ¿Quiénes a nivel de fabricantes? Hay varios regionales, la Panamericana de Salud, la Unión Europea, y a nivel mundial la que más ascendencia tiene es la ISO. A partir de estas normas salen guías y manuales, ¿no? Lo que hacen es simplificar la aplicación de la norma, porque las normas es un poco un lenguaje poco duro, las guías y manuales son... Y cuando un país decide hacer algo obligatorio, salen reglamentos, ¿no? En el Perú el MINAM crea un reglamento, el Ministerio de Vivienda crea un reglamento, la NIOS en Estados Unidos, la EPA genera un reglamento, y estos son obligatorios. ¿Se cumplen o no se cumplen? ¿No? Listo. Entonces, y en la Unión Europea también hay directivas y regulaciones. Esto es fundamental porque, como les comenté en la sesión anterior, el trabajar calidad de aire interior, trabajar ventilación, es muchas normas, es muchos códigos, muchos manuales, que es lo fundamental de ingeniería. Hace un momento estábamos conversando con el general Guzmán Corta, que, por ejemplo, en Estados Unidos, para usted tener su licencia, tiene que dar un examen de fundamentos de ingeniería y un examen de principios de ingeniería. Y el examen de principios es que tiene que saber cómo aplicar los códigos. El código de seguridad, el código ambiental, el código eléctrico, todos los distintos códigos que se manejan en su estado de acuerdo a la especialidad. Y ese examen dura cuatro horas. O sea, si usted no aprueba el examen de cuatro horas, de los códigos, usted no puede tener su licencia. Es un reto bien interesante. Seguimos lo que vimos en la sesión anterior, que el ojo humano solamente detecta 40 micras y, sin embargo, las partículas que afectan al ser humano están del tamaño de 10 micras, de 2.5 y de 1 micra. Esto quiere decir que estas partículas no las vamos a ver. No las vamos a ver. Y estas partículas son una de las más peligrosas, porque llegan hasta el cerebro. Entonces, esto es fundamental, ver que estos pueden afectar hasta el cerebro y pasar al torrente sanguíneo. Hay que tener mucho cuidado con estas partículas, el famoso material particulado. Se le determina también como el asesino silencioso y esto genera una serie de problemas en la parte cognitiva. Invitarlos a que realmente la ingeniería es experimentación, la ingeniería es campo, la ingeniería no es escritorio. Eso puede ser una parte de la vinenta, pero si uno no sale al campo, no es ingeniero. Entonces, si hablamos de que estamos hablando de medir el PM, etc., pues hay que salir al campo y eso es lo que hemos hecho alguna vez, dos años, haciendo investigaciones de campo. En esta mochila colocamos un contador de partículas y se veían datos de cómo está el PM 2.5 en los buses, en los malls, etc. Y era muy interesante y todavía está pendiente hacer proyectos de investigación. Lamentablemente la pandemia nos cortó porque se podría haber descontinuado. Y también que estos temas ya están reglados en el Ministerio de Ambiente a través de los estándares de calidad ambiental hablan que como máximo deben haber 50 gramos por metro cúbico para partículas de 2.5 y 100 miligramos para partículas de 10. Pero miren una cosa interesante. Este es lo que dice el reglamento peruano. Y miren lo que dice la OSHA. La OSHA habla exactamente de la mitad. La OMS, perdón, la OMS, estoy hablando más, la Organización Mundial de la Salud para 25, para PM 2.5 habla un límite de 25. En cambio, en Perú tenemos 50. No sé si dos cosas. O la OMS es muy exquisita o los peruanos tenemos mejores pulmones. ¿Qué es lo que está pasando? No quiero seguir profundizando, pero exactamente. Y para PM 10, la OMS cita como límite 50 y nosotros hemos establecido como límite 100. Algunos me dicen que esto tiene que ver mucho también con el proyecto Doerran, donde se quería permitir no ser tan exigente porque eso implicaba también después temas de equilibrio económico. Es cierto, porque la ingeniería al final es una decisión también económica. Entonces, si usted se vuelve muy exquisito desde el punto de vista ambiental, pues tiene muy alto impacto económico. ¿Dónde está el real equilibrio? Ahí es donde está. No es fácil tomar la decisión, por supuesto. Pero es bueno que sepamos que cuando estamos hablando de calidad de aire interior hay que saber de qué reglamento estamos siguiendo. ¿Estamos siguiendo el reglamento peruano o estamos siguiendo un reglamento internacional como la OMS? Eso también es interesante. El CENAMI, ¿no? Muy bueno. La sesión anterior les dije que esto estaba ya en amarillo. Alguna vez lo vi en rojo, le han hecho un buen mantenimiento. Quiere decir que... Pero esto pasa en Lima. La pregunta es en provincias. ¿Qué tanto hay en provincias? Y para hacer monitoreo, para poder saber cómo estaban nuestras provincias, cómo están nuestras zonas. Y estas son las estaciones. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho hay una estación. Y en esa estación, ustedes pueden ver cómo estuvo el 30 de marzo del 2022 a las 11 de la mañana, teníamos 7.3 miligramos por metro cúbico de PM2.5, de PM10, y cuánto dióxido de azufre, ¿no? Entonces, uno está marcando o tiene cero. Bueno, algo bueno ya está en nuestro país. Hay que hablar noticias buenas. Pero hay que usarlas. ¿De qué tema hace el CENAMI colocando esto? Esto si no lo usamos. Vamos a ver qué parte de la norma exige que uno use estos valores. Vamos a ver que la RAE pide esto de acá. ¿Qué más vimos? Estos son los gases típicos que se usan, que afectan la calidad de la interior. El formaldehido, típico de los muebles. A veces compramos un mueble de estos de origen chino, estos que vienen armados y vienen con pinturas, con esto que contaminan y forman el famoso formaldehido. Hay que medirlo. O sea, un buen ingeniero ambientalista, un ingeniero de este tipo tiene que tener instrumentos o saber dónde usarlos, dónde alquilarlos. compuestos órganos volátiles, radón, pero no es mucho, ¿no? Esto genera mucho cáncer. En Estados Unidos sí detectaron muchas zonas, como en Canadá también, ¿no? El humo del tabaco, ¿no? El dióxido de carbono, hoy día la que está de moda pueden medir el dióxido de carbono, el monóxido y el ozono. Entonces, a tener sus instrumentos, hay muchos instrumentos que son portátiles y cada vez son más cómodos de adquirir, ¿no? Vimos también todo lo que es, lo que es, este, compuestos volátiles orgánicos, los límites permisibles, ¿no? NOX también que hay que seguirlo, ¿no? Otro tema que impacta la calidad del interior es, este, los virus y las bacterias, ¿no? Entonces, lo que, lo único que debe quedar claro es que las bacterias están encima de una micra más o menos y los virus están debajo de, mucho menos que una micra y son muy difíciles de detectar, ¿no? En cambio, las bacterias, sí, los virus viven dentro de las bacterias, dentro de un organismo humano, dentro de un organismo, ¿no? no humano, sino un organismo del reino animal, puede ser, pero lo concreto es que el virus por sí solo no puede existir, tiene que tener un predador, tiene que estar donde, donde, ¿no? Tenemos distintos tipos de bacterias, estamos haciendo un repaso, ¿no? Y distintos tipos de virus también, ¿no? Cuidado que hay bacterias que son beneficiosas, ¿no? Para el queso, hay bacterias que se usan en los alimentos, los virus sin hablar, los virus totalmente afectan al ser humano, ¿no? Los límites permisibles que cita la norma del 2019, lo pueden ver en la tabla, ¿no? Están acá nuevamente los límites, ¿no? Por ejemplo, vamos a curiosear el famoso 2.5, ¿no? Un promedio diario, donde está, acá está, por un promedio diario, el PM 2.5, primario, secundario, este es un año, un año, va a estar, 24 horas, está pidiendo 35, mire, está pidiendo 35 para 2.5, 35 para 2.5, pero que ha estado acá, 35 para 2.5, ¿no? Y para 2.5, Perú está pidiendo 50, la OMS está pidiendo 25, y las RAE se colocan en el medio, 35, ¿no? Es interesante, yo he hecho un cuadro comparativo, pero recién me estoy percibiendo esto de acá, ¿ya? Otro tema que vimos en la sesión anterior es la importancia de los filtros, ¿ya? Por favor, nadie piense un filtro que es un colador, como un colador de tallarines, etcétera, ¿no? Ni hablar, un filtro tiene muchas fibras, fibras celulósicas, fibras sintéticas, ¿no? Este medio, por ejemplo, es totalmente sintético, no veo ninguna fibra celulosa, celulósica, ¿no? Y cuanto más pequeñas sean sus fibras, tiene mejor eficiencia, y tiene menor caída de presión, y se dan muchos efectos cuando un medio filtrante captura partículas, ¿no? Se dan efectos de difusión, efectos de intercepción, efectos de inercia, efectos de maya, de cribado, y todos estos efectos se adaptan en forma, de tal manera que tiene un valor, el valor mínimo alcanza aquí alrededor de 0.15, 0.20 micras, ¿no? Y a esto se le llama el EMRP, el Minimum Report Eficiencia and Value, ¿no? Entonces, esto de aquí determina estos filtros de alta eficiencia o de baja eficiencia, o sea, no vayan a pensar que el filtro es un colador, o sea, funciona en base a esta fibra, ¿ya? Hablamos de filtros manta, filtros panel, ¿no? Filtros Bolsa, filtros EPA, ¿no? Esa vez también hablamos que los filtros EPA, algunos llegaban, pues, de sitios no muy de dudosa calidad y cuestan 80 dólares cuando un filtro normal estamos hablando de 200, 300 dólares, ¿no? Entonces, los filtros Bolsa se usan con, normalmente se usa una pre-capa de un filtro manta que no cuesta mucho, un panel, ¿no? De ahí viene un filtro Bolsa y por último viene el filtro EPA. Esto es típico para tener buenos sistemas de filtración, ¿no? Cuando hablamos de filtros hay dos tipos de normas muy fuertes, la N779, que es para la parte europea, o la RAE 52-2, que es el enfoque americano, ¿no? Y cuando es filtro EPA ya no se usa la 18-22 y no se está usando este código ISO, ¿no? 29-463. Hubo un intento, por si acaso, de hacer una clasificación basada en PM1, PM2.5, PM2.10 y sacó la ISO 16-890. Dijeron que esto iba a desplazar a todos, tanto esta de acá, ¿no? Como esta de acá iban a quedar en el aire y esta iba a desplazar, ¿no? No fue tanto así. Esto no ha entrado en el mercado. La norma está, técnicamente tiene buen sustento, pero no ha desplazado. Hoy día los filtros se siguen comprando, ya sea por el código ASRE, que es el MER, o por el 779, que es la clasificación F7, de esto, y eso lo pueden ver aquí. Se usan los bancos de prueba para ver la eficiencia, ¿no? Se usan los contaminantes, ¿no? El método davimétrico casi ya no se usa, o sea, por peso, si alguien le da una eficiencia por peso, es un método antiguo, ¿no? También llamada restancia, a veces. Hoy en día, lo que más se usa, ¿qué cosa es? Un método por conteo de partículas, ¿no? Entonces, el conteo de partículas, ¿por qué? Porque ahora ya nos volvemos exquisitos, si tenemos que hablar de cuidar PM10, PM2.5, PM1, entonces tenemos que tener el conteo de partículas. Si yo, a este medio filtrante, le ingresa 12.400 partículas de 12 micras, ¿no? ¿Y cuánto pasan? 2.800 partículas de 12 micras, entonces estamos hablando que tiene una eficiencia fraccional para 12 micras, de lo que se retuvo, 12.400, menos 2.800, entre lo que ingresó, tiene 77.4%, ¿ya? Aquí ya los contaminantes no son polvos como el anterior, ¿no? El anterior era un polvo contaminante, la RAE, test DAS, ¿no? Yo no lo compraba, ¿no? Ahora ya lo que hay que comprar es un equipo generador de aerosoles, ¿no? Y lógicamente con sustancias controladas y todo, pero este generador de aerosoles es que me permiten hacer las partículas. En base a este concepto de usar contador de partículas antes y contador de partículas después y tener bancos de ensayo, o sea, sin banco de ensayo no se puede hacer nada, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque casi veintitantos años de mi vida lo he pasado haciendo banco de ensayo, estando en banco de ensayo en las empresas, ¿no? Entonces, en este banco de ensayo uno probaba los filtros y se veía la eficiencia y todo, siempre con contador de partículas antes y después. Es lo normal. Ahora, los ingenieros tienen que entender que las partículas se cuentan antes y después y yo puedo ver si el filtro me sirve o no me sirve. Y entonces ahí se aparece la norma 52.2 que me habla del MER, ¿no? Entonces, yo tengo un filtro MER, ¿no? Número 10 quiere decir que las partículas entre 1 y 3 micras me está reteniendo entre 50 y 65%, ¿no? Y las partículas entre 3 y 10 micras me está reteniendo, ¿no? 85, más del 85%. Oye, pero esto no me protege, yo quiero más protección. Ah, entonces vete pues a un MER 13. Con un MER 13 ya tienes 90%, ¿no? Oye, pero yo quiero además que me protejan partículas más pequeñas, menos, decir, ah, entonces vete un MER 15, ¿ya? Esta es la respuesta de mis estimados colegas, ¿cómo se usa, cómo se compran los filtros? Lamentablemente, pues en el Perú no están acostumbrados, entonces al técnico le ponen cualquier filtro y dice, ponlo nomás a la sala de operaciones, no pasa nada. Ponlo y no comprenden este lenguaje y esto que le estoy hablando muy rápido porque estamos en un seminario de una hora, no es tan sencillo. Esto realmente se aprende ya practicando y haciendo ejercicio. Seleccioname un filtro para un restaurante, seleccioname un filtro para una cafetería, seleccioname un filtro para un hospital, ahí uno aprende, ¿no? Y se le pone casos y la duración, etcétera, y los caudales, porque estos manejan el caudal también, depende del caudal, ¿no? Ustedes no le pueden poner cualquier caudal, o sea, realmente hay muchas variables, ¿no? Es toda una norma en la 52.2, ¿no? Y aquí hay un maestro de eficiencia, ¿ya? Al comienzo, estoy hablando con el ingeniero Alvinacorta, y yo les voy a compartir, lógicamente, a través del ingeniero Hernández, ya, este, una tabla Excel que tengo por ahí alguna información para que puedan hacer pequeños cálculos también. Por ejemplo, esta tabla es una recopilación que hemos hecho muchos años que nos permite correlacionar el MERV, miren, acá está el MERV, oye, yo compro filtros MERV con el sistema americano. Sí, pero es que justo mi prodor no me vende en americano, me vende en el sistema europeo, ¿no? De la EN779. Entonces, un MERV 1 es equivalente a un G1, ¿no? Entonces, un MERV 5 es equivalente más o menos a un G3, ¿ya? Pero uno tiene que tener cuidado. Sí, pero la EN779 ¿de qué año? Ah, de 2012, sí está vigente, no está vigente, ¿no? Y así por el estilo, ustedes pueden hacer los equivalentes de tipo de filtros hay. La vez pasada también conversamos algo de que los filtros, si estoy hablando de proteger 0, 3 micras, 1 micra, 2 micras, usted está hablando pues de cosas que no los ve. Y los housings para estos filtros o las manejadoras también, ¿no? son equipos muy sofisticados, o sea, me refiero mucha tolerancia, todo en acero inoxidable, miren, qué simpático con empaquetaduras, todo para que puedan calzar y proteger, ¿no? Tiene su manómetro diferencial, este es normal, en cualquier lugar del mundo es normal, ¿no? Y acá estoy colocando un filtro EPA que va a proteger 0.3 micras con 99.99%, miren, y para eso estoy pagando 300 dólares por este filtro, lógicamente estoy pagando 300 dólares por este filtro, el housing tiene que ser el adecuado, ¿no? Sin embargo, esto es lo que sucede en nuestro querido Perú, clínica particular de una avenida céntrica, ¿ya? No le digo Javier Prado, sino le digo otra avenida clínica particular, ¿ya? Por lógico no le voy a decir el nombre, pero miren, este es el housing, que se usa en Perú. No todos, ¿ah? Pero sí un 60% he encontrado este tipo de housing. Y vamos a ver que aquí está metido mucho la responsabilidad del ingeniero proyectista. Hizo el cálculo espectacular, el caudal, la renovación, el del DP, los filtros, ay, que no más cualquier cosa. Cuando él tenía que ver si se ha por lo menos seleccionado y si no hay acá importarlo y si no desarrollarlo, llevarlo al Senat, etc. Esto se hace, no tiene nada de otro mundo. O si no se importa, ¿no? Está en el orden de 5 mil dólares en Estados Unidos, 4 mil, 5 mil dólares. No es pues, no estamos hablando de 20 mil, 30 mil, pero miren esta barbaridad, ¿no? Lógicamente, por no generar más alboroto, todo, porque esto da gana de ir al defensor del pueblo, ir a algún sitio. ¿Cómo es posible que una clínica, esta es una sala de operaciones, por si acaso, no es cualquier cosa, ¿ya? Con hongos, con esto, y los técnicos no tienen la culpa, no saben ni siquiera qué es caída de presión, qué filtro, qué es MERS, esta es la situación que hay en este momento en el Perú, con respecto a lo que es calidad de aire interior, y por lo menos en el sector salud, eso es lo que me ha tocado ver, lógicamente, corregir y todo. Yo soy honesto, una vez tuve que ir al director y el director del hospital no sabía de esto, pero yo no sé nada, ingeniero, mi hijo, y el jefe, que venga el jefe de mantenimiento, hay que matarlo, no se trata de eso, se trata de corregir las cosas, y dónde está el ingeniero que dejó esto, ya no está, y esa compañía ya no existe, pero qué dejó él, dejó un plano, dejó el manual de mantenimiento, no, dejó el manual de operación, no, capacitó, certificó, no, él hizo su diseño, su plano, cobró y se fue. Ahora vamos a ver por qué les comento eso, ahora vamos a ver a dónde vamos. También hablamos la vez anterior que además de filtros existen una serie de equipos de limpieza, UV, ultravioleta, oxidación catalítica, ¿no? Todos estos equipos, las RAE, hacen un acondicionamiento muy claro, en el mercado existen equipos desde inefectivos hasta muy efectivos para remover los contaminantes, o sea, las RAE, dice bien claro, no habla mal de un equipo de oxidación fotocatalítica, por ejemplo, yo he tenido experiencias buenas con eso, pero le dice, cuidado, cuando compres un equipo de estos, pides una certificación de un laboratorio adecuado, porque he encontrado también que algunos que son engaños muchachos, luz ultravioleta, que la única ultravioleta tenía el color azul, pues no tenía nada de potencia en los rayos que tenían que usar para interminar, entonces llega de todo en el mundo, no se puede decir que no sirvan, sí sirven, pero cuando están con respaldo, entonces ya dimos una pequeña revisión a lo que son los conceptos, vamos a hablar ahora qué significa la ventilación, porque la norma es justamente de ventilación, existen muchas definiciones de ventilación, Wikipedia, Internet, nuevos autores, el Centro Nacional para las Casas Saludables, etcétera, vamos a entrar, pero una definición síntesis, ventilación en edificaciones es un proceso para renovar el aire interior introduciendo aire fresco y limpio, nuevamente renuevo el aire interior introduciendo aire fresco y limpio, pero renovar el aire interior con contaminantes típicos en edificios como el CO2, el VOC, material particulado, son esto que hemos visto ya hace un momento, ¿no? Esta es ventilación en edificaciones, tiene como objetivo asegurar la salud y asegurar el confort, son dos conceptos claros, asegurar la salud produciendo los contaminantes y asegurar el confort controlando la temperatura, la humedad relativa con limitaciones del aire exterior, ¿por qué? Lógicamente si el aire exterior está a 40 grados centígrados, usted que va a mejorar el confort de la temperatura, no puede, ¿no? Existen tres tipos de ventilación, ventilación natural, lo que se hacía antes, ventilación natural, abre la ventana, ventilación mecánica, ¿no? Usando un extractor, un ventilador y ventilador mixta cuando hago las dos cosas a la vez. No confundamos la ventilación en edificaciones que es la RAE, la RAE 62.1 es ventilación en edificaciones con ventilación industrial, que creo que suporte ustedes, ¿no? Como ingenieros de higiene y seguridad industrial, ¿no? Ustedes son más, creo, ¿no? Ventilación industrial también, no dejan de tener la ventilación en edificaciones pero la ventilación industrial es un proceso igual de renovar el aire interior, introduciendo aire fresco y limpio, pero los contaminantes de la ventilación industrial típicos ya son los humos, los polvos, los vapores, algo más agresivo para asegurar el confort y salud del trabajador en su puesto de trabajo, pero además también asegurar las condiciones de un proceso de fabricación industrial. Entonces, con ventilación industrial no solamente cuido a las personas sino al proceso. Si estoy fabricando plásticos, pues yo tengo que tener el proceso para que no haya contaminación y se amaloren los rodillos, los inyectores de plástico. Alguna vez vi en un caso en Huachipa cerca de los cerros, ¿qué tal manera de haber polvo? Bueno, Lima de por sí es polvo, pero ponga una planta cerca de un cerro en Huachipa y el polvo es una planta que tenía que tener presión positiva porque todo se metía y dañaba toda la fabricación de plástico. Entonces, estaba haciendo ventilación industrial por supuesto para proteger a sus trabajadores pero tenía que proteger también el proceso, ¿no? Y usualmente requiere de cumplir también algunas normativas obligatorias, ¿no? Porque la ley nos pide que manejamos cierta ley. Acá normalmente no es tan voluntario como en el otro caso anterior, ¿no? En cambio, aquí así hay que cumplir algunas normativas obligatorias. Por su... Sería interesante si después alguno de ustedes puede complementar esto. Ya, como le digo, el seminario es de una hora, no, no da tiempo, eso mucho para debate, pero si podíamos complementarlo por correo y decir ustedes, no, pero yo considero que la ventilación industrial además tiene otros actos azaristas, pues bienvenido, ¿no? Esta es una recopilación de muchos libros, pero bienvenido a algún punto de vista adicional que pueda complementar esto, ¿no? La evolución histórica de la ventilación es muy interesante, ¿ya? Data, pues, de muchos años, hay dos buenos artículos, ¿ya? Uno escrito en el año 99 por la RAE y otro escrito en el año 2001 por gente del REVA, ¿no? Y solamente quiero presentar acá un pequeño resumen de la ventilación. Desde 3.000 años antes de Cristo, los egipcios ya hablaban que el polvo afectaba la salud de los excavadores. Mire, 3.000 años antes de Cristo, ya la gente sabía que el polvo afectaba. 700 años antes de Cristo, los romanos ya usaban un sistema de calefacción por el suelo radiante porque no sabían que no podían quemar, ¿ya? Y además demandaron aberturas en el techo, ¿ya? Y así fue avanzando esto, algunas cosas, no voy a leer todo. Lo interesante es que en el año 1600 el rey Charles I de Inglaterra decreta que los techos de la casa eran como mínimo 3 metros de altura. Vean, ya estaba pensando en ventilación. Dijeron, no, señores, la altura mínima 3 metros, ¿ya? Y comienzan a aparecer desde el 700. Tregor, me gustó, Tregor comenzó a plantear en el año 836 que debería ya cada minero debería tener como mínimo 4 CFM por persona. Miren, 4 CFM, 4 pico y por minuto. Dijo, un poco para limpiar los pulmones, un poco para liberar el vapor de agua y otro poco para que tenga encendida su vela de minero, su cándor. Y fue avanzando hasta el año 74 donde la RAE comienza a ser, pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿no? Que, miren cómo ha ido la evolución de las demandas de ventilación. Tregor habló, ¿no? De más o menos 4 CFM, de repente la American Society for Heat and Illusion Engineers agarró, dijo, no, debe ser 30. Pero, ¿cómo es posible de 4 que él pedía a este autor? Dijeron 30 CFM por persona. O sea, en 1835 comenzaron a pedir una ventilación muy alta. Pero, ¿sabe qué sucedió? Que era la época de la tuberculosis. Entonces, ellos se dieron cuenta que la única forma de bajar el contagio por tuberculosis era hacer una gran ventilación, ¿no? Se pasó, 22 estados asumieron este código de exigir 30 CFM por persona y después esto ya retrocedió. Dijeron, no, ya pasó la tuberculosis y así por el esquema. O sea, es siempre bueno tener las bases. No es suficiente decir, ¿sabe qué? Hay que aplicar la tabla porque es así si no tener el fundamento cómo ha ido evolucionando las demandas de ventilación por persona. Este es el enfoque que se hizo en el 99 y este es el enfoque que se hizo en el 2021 y coinciden muchas cosas, ¿no? Ya han usado la misma fuente pero se están complementando. Los contaminantes típicos es bueno, a veces uno dice ¿pero qué pasa en un hogar, ¿no? Yo puedo tener una sala, un dormitorio, una cocina, una oficina pero en la sala hay, oye, tengo estas cosas, ¿no? En el dormitorio tengo muebles, ¿no? En la cocina tengo de todo y en la oficina tengo hasta una fotocopiadora. ¿Pero qué sucede? Todos, tengo gente, la gente emana olores, la gente emana CO2, los perros emiten pelusas, etcétera, ¿no? Y todo lo que nosotros pensábamos que era un dulce hogar comienza a llenarse de contaminación. Entonces, así vamos contaminando y todos esos contaminantes ¿qué lo tiene que sacar? La ventilación. O sea, tenemos que renovar. ¿Ya? Los voy introduciendo conceptualmente cómo trabajan las RAE. ¿Ya? emanación de qué? De las personas y emanación de los muebles, de los mobiliarios. ¿Ya? Sigamos cuál es el propósito y alcance de la norma. Un ratito quiero ver, algo se me ha ido por acá. Un ratito quiero ver por qué no estamos viendo unas láminas importantes que quería pasarles. Aquí la estructura. ¿Ya? La visión general. Sí, parece que me he salteado la visión general. Sí. Ya. Quiero colocarles la visión general de la norma antes de la estructura. ¿Ya? ¿En qué consiste la norma? La norma RAE 62.1 nace como 62 nada más en el año 81 y de ahí se forma la 62.2 en el 2003 y la 62.1 en el 2004. Estas son las primeras versiones. ¿Ya? Y de ahí continuamente van evolucionando. La 62.2 son para edificios residenciales y la 62.1 que vamos a tratar hoy día es para edificios comerciales, educación, salud, etc. ¿Ya? Los datos complementarios es si usted puede tener esta norma, puede tener su manual de aplicación, puede comprarse la 62.2 y puede comprarse si es de salud la 170. Estas cuatro normas usted ya se vuelve un cuasi experto, ¿no? En lo que es ventilación aplicando estas cosas. Muy bien, se expresó el ingeniero Albinacorta cuando dijo la RAE la RAE es base, es un término importante a nivel mundial. ¿Ya? Por ejemplo, la RAE en su capítulo 4 a 7 es parte de la norma de LEED Certification. Sabe que la LEED Certification es todo lo que es energía y control, ¿no? De la energía de los edificios. Para hacer certificación LEED, ¿no? Usted tiene que cumplir los capítulos 4 y 7 ¿de qué? De la RAE. ¿Ya? Si usted quiere tener una estrella de energía tiene que cumplir los capítulos 4 y 8. O sea, todos los documentos, los otros tipos de certificaciones que existen en el mundo en Estados Unidos, ¿a quién llama? A la norma a la RAE. ¿Ya? Y esto también, la EM 030 ¿no? Del Perú, del Ministerio de Vivienda usa tablas ¿de quién? De la RAE. O sea, no es que haya procedido mal la RAE, sino, perdón, el Ministerio de Vivienda, si todo el mundo consulta la RAE, pues ellos también han hecho uso de algunas tablas de la RAE. ¿Ya? No todo, no es que hayan copiado la norma de tal cual, sino usan muchos capítulos, ¿no? De las tablas de la RAE. ¿Ya? Quería aquí tocar un tema importante, que la RAE es ventilación, ¿ya? Y entramos aquí a lo que es la norma ISO 16000, que es Indoor Air, ¿ya? Toda la serie Indoor Air, Aero Interior, ¿ya? Y miren, hay 40 versiones, la ISO 16000, 1, 2004, que es aspectos generales de tomar muestras, la 2, es tomar muestras de formal leído, o sea, si usted quiere tomar muestras de formal leído, debe comprar, ¿qué cosa? La ISO 16000 raya 2 del 2004, y ahí están las 40 versiones, 40 normas técnicas, ¿por qué? ISO ha hecho un esfuerzo tremendo, es decir, tenemos que trabajar calidad de aire interior en el mundo, ¿ya? Y la última versión, ¿qué cosa es? La 40, que es el Management, y aquí está la ISO 16000, 1040, esta la compré también, para poder estar actualizado, ¿no? Son un poco caras estas normas, pero ahora la tuve que comprar, la ISO 16000 40, ¿no? Que es Indoor Eye Quality Management System, Sistema de Gestión de la Calidad del Aire Interior, ¿no? Entonces, el sistema de gestión ya no le habla solo de la ventilación, sino le habla ya de todo el sistema, y ahora lo vamos a entender mejor, mirar solo el árbol es ver solamente las renovaciones de aire, el caudal, los ductos, el autocad, y selección del ventilador, ya está, ya lo seleccioné, vi el árbol, nada más. esto que origina ver el árbol, hacer estas cosas, ya cumplí, ya hice mi autocad, ya veo las renovaciones, listo, entrégalo y va a funcionar. ¿Qué pasa después? No es mi problema, ¿no? sin embargo, no se da cuenta que para seguir avanzando en el mundo hay que trabajar con lo que es calidad total. Calidad total significa estandarizar la solución. Entonces, siempre en la vida estamos andando haciendo planear, hacer, verificar y actuar. y si avanzamos algo tenemos que colocar esta cuña para no retroceder, este principio de calidad total y para no retroceder esta cuña ¿qué significa? Que yo debo poner este caballero no debió acabar en el plano. ¿Y dónde está tu manual de operación? Debió colocar acá. ¿Dónde están tus especificaciones de repuestos? Debió colocarlo acá. Como no lo puso, retrocedió y se dio esto. Pero además este diseño tampoco no tenía ni tolerancia, nada. Realmente este joven pues lo único que hace es un calculista aplicó un par de ecuaciones y ya se dio que era ingeniero. No era ingeniero. Era un calculista pero no era ingeniero. Entonces, si uno es ingeniero ya comienza a mirar oye, no solamente veo el árbol ya veo el bosque. Pero parte del bosque la veo con la sentido 1. Veo además del sistema de ventilación veo los equipos, la operación, el mantenimiento, los filtros, todo. Pero si quiero ver ya no solamente todo el bosque sino todo el valle tengo que irme a la ISO 16.040 donde ya no solo manejo la ventilación sino todo el sistema para gestionar la calidad interior. Cómo hago el diagnóstico, cómo hago el plan de acción, cómo hago la mejora continua. Esto es muy interesante, estimados colegas, ya, de poder tener estos conceptos, ¿no? Ya los, los casi 50 años de ingeniero que voy a cumplir me hacen ver cómo uno pasa a veces por las etapas, ¿no? Uno es joven ve solamente el árbol, la estrella, hasta que viene un buen jefe y le dice, oye, déjate mirar el árbol, un buen jefe del Perú, Hernán, que siempre me decía, déjate mirar el árbol, mire el bosque, él se formó en Hungría, ¿no? Tremendo siderúrgico, ¿no? Y decía, ve el bosque, ve el bosque, y ahí se nos quedó y hasta ahora lo sigo aplicando. Mis alumnos en la universidad también les digo, ¿saben qué? Uno puede ver y cómo se puede aplicar a esto. O sea, para invitarlos, si bien esta es una charla sobre RAE 62.1, pues lo que sigue es la ISO 16.040 que le dice cómo gestionar. Espero que esta parte es importante. La norma, la estructura de la norma en sí habla de varias categorías. O sea, se puede hablar de categoría de instalaciones para animales. La norma habla cómo debo tener ventilación de sala de examen para animales, para imágenes, para, ¿no? Todo lo que es resonancia para animales, miren, salas de preparación, salas de esperas. Cada uno de estos le dice cuál es la ventilación que usted debe tener. Ya, es un poco duro para las instituciones correccionales, para las cárceles también. ¿Cómo es la ventilación en las cárceles, en los colegios, en los servicios de comida y bebida, ¿no? Vamos a ver las tablas, ¿no? En la categoría de alimentos, ¿no? Todo lo que es hoteles, ¿no? Lo que es misceláneos, lo que es espacios de oficina. O sea, si yo quiero colgar cuánto es la ventilación que requiere una sala de recepción, es distinto a una sala de descanso, es distinto a un vestíbulo. Entonces, debo aplicar mis tablas. Y lo mismo para los centros de atención médica, ¿ya? Sala de partos, consultorio dental, sala de examen general, pero no entra en salas de operaciones, por si acaso. Sala de operaciones obligada, tiene que irse a la RAE 170, que es especializada. Esto solamente usa para centros de atención médica, pero de cuestiones menores, ¿no? En espacios públicos, ¿no? En todo lo que es retail, peluquería, salones de belleza, ¿no? Tienda de mascotas, área de animales, todo, imagínense, todo lo que es retail, está acá. Todos estos términos, por si acaso, no son míos, no son de la norma, ahora se los voy a mostrar. ¿no? En cativo de deportes, ¿no? Y este es el, esta es la norma, voy a salir un ratito acá, para irlos familiarizando con la norma, la 62.1, aquí está. Entonces, esa es la famosa tabla 6.1, ¿ya? La famosa tabla 6.1, entonces, la 6, y, usted, ¿no? en la tabla 6.1, ustedes pueden ver, aquí está, ¿no? Entonces, si usted dice, yo quiero conocer cómo es la ventilación, ¿no? Este es para los centros de atención a los animales, para las cárceles, ¿no? Educación, ya más vamos a hablar de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces me dice, oye, ¿cómo es para educación? Porque es que no quiero dejar la tabla, que se vea la tabla, ¿ya? Por tal de, por tal de ver la tabla, voy a tener que trabajar con un ejemplo de animales, ¿ya? Ya, por ejemplo, en la sala de necropsia, los animales, imagínense, ¿ya? Para ser autores animales, ¿qué me piden? 10 CFM por persona, ¿ya? O por cada pie cuadrado, 018 pie CFM por cada pie cuadrado, ¿ya? Estas tablas hay que irse familiarizando, ya les estamos acá, ya les adelanto que estas tablas se las vamos a enviar, lógicamente, vía Legitero Hernández, solamente les va a pedir una pequeña encuesta para que ustedes puedan, le vamos a entregar esto de cortesía, donde ustedes pueden seleccionar acá el, ¿qué quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, acá estábamos hablando de resorts, quiero retail, quiero ya, por ejemplo, de sport, ¿ya? Pero entre sport, ¿qué quiere seleccionar? ¿Quiere seleccionar este, un club de aeróbicos, ¿ya? Inmediatamente le salen los factores, ¿ya? RA y RB, ¿ya? Y usted le pone qué área quiere y así como es un practicado, o sea, esta de acá la van a tener ustedes, ¿ya? Lógicamente, lo único que le vamos a pedir es una pequeña encuesta de qué tanto usan, cuáles son, y nosotros le vamos a enviar esta pequeña tabla EXCEP para que pueda hacer un cálculo muy rápido, ¿ya? Sigamos con la presentación, la visión general de la norma, ya nos dimos cuenta de que la visión general de la norma, como les decía, esto es muy amplio, no es tan sencillo de digerir en tan corto tiempo, pero vamos a hacer un esfuerzo para terminar, siquiera, aunque sea con una aplicación práctica, entonces, estamos aquí, ya revisamos esta parte, vamos al otro lado, listo, aquí, vamos a ver los propósitos y alcances, el propósito de la norma es especificar ventilación mínima y otras medidas, ¿a qué se refieren con otras medidas? Recomendaciones de diseño, diseño, cómo debo tratar yo el aire exterior, cómo debo tratar los sistemas, el equipo, qué otras medidas, cómo debo especificar la operación, operación y mantenimiento, cómo debo especificar las buenas prácticas de construcción y arranque, todo esto está en la norma, o sea, no basta diseñar y calcular cuántos FM, sino debo entregar yo como ingeniero, operación y mantenimiento, construcción y arranque, ¿no? ¿Para qué? Para proveer calidad de aire interior que es aceptable por los humanos ocupantes y que minimiza esto que significa que es aceptable, que da confort, hay que hacer encuestas para ver si la gente está conforme con el sistema que uno ha diseñado y por lo menos el 80% debe decir si estoy conforme con lo que ha diseñado el ingeniero Pérez siguiendo esta norma, ¿no? y que minimiza además los efectos contra la salud, ¿no? Y también está entendido como una aplicación de regulación para los nuevos edificios, ¿no? Para los adicionales a los nuevos edificios y aquellos casos que están contemplados dentro de la norma, ¿ya? Es un poco difícil por si acaso, digamos, tratar de aplicar esto a una casa antigua, es decir, tiene 40 años de esa casa ya de fabricada, ¿no? de construida, entonces si esa casa tiene 40 años de construir ese edificio, ¿cómo usted le aplica ciertas normas cuando fue construido con otras circunstancias? Es bien complicado, no, no es tan sencillo decirle imponer unas ciertas reglas a una, a una construcción antigua, ¿no? ¿ya? Entonces, este es el propósito, el alcance es para una serie de detalles, ¿no? De espacios que están con, con gente, están definidos por requerimientos de diseño, instalación, etcétera, quiero, quiero seguir avanzando para que no me gane el tiempo, ¿ya? Y vamos a algunas definiciones para entrar al ejercicio, ¿ya? Las definiciones típicas que tenemos que entender para ver la razón del cálculo es entender lo que es una zona de respiración, el famoso V, chica, ¿ya? V, Z, es caudal de breathing zone, o sea, en esta zona le llamamos la respiración, ¿a qué le llama zona de respiración? Aquello que están 72 pulgadas de alto, 3 pulgadas del piso y 24 pulgadas de la pared, esta es la zona donde normalmente la gente respira, a esto de acá no se le llama zona de respiración, ¿ya? y tenemos ¿qué cosa es? B, Z, el caudal de descarga, B, Z, el caudal que entra en la zona de respiración, ¿ya? Pero vean, si aquí está la regía de salida, no todo el aire de descarga va a llegar acá, hay una parte que se va y pasa, se da cuenta, va por acá, ¿ya? Eso se llama eficiencia de ventilación, eficiencia de la distribución del aire, entonces entra por acá una parte, pero una parte se va y pasea, ¿ya? Una parte se va y pasea y viene por acá, ¿ya? ¿Cómo yo mido este famoso EZ? ¿Cómo mido esta eficiencia de ventilación? Tiene que ver con dos métodos de cálculo, o uso la tabla como que se la está dando en el Excel, ¿no? Se las voy a dar en el Excel, o usan la tabla, ¿no? O usan un método usando ecuaciones o un método de modelación, de modelamiento, usan CFD, ¿ya? Y ahí quiero parar si es que el SolidWorks no se me ha... Este, el CFD es hoy día ya una fuente obligada en lo que es este ingeniería, pues de casi todos los ingenieros ahora tenemos que entrar en el CFD para poder estar este al día, ¿no? miren, este es el famoso CFD usando SolidWorks, ¿no? Entonces, ustedes pueden simular usando SolidWorks y hacer algunos cálculos aquí, aquí lo están viendo, ¿ya? Entonces, aquí están viendo cómo uno puede simular qué pasa con una rejilla de entrada, una rejilla de aire, ¿ya? lógicamente esto en las RAE tenemos dos expertos, no soy experto por si acaso, yo lo uso para fines así pequeños, ¿no? Algunos cálculos, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día cuando uno entrega un plano de ventilación de un sótano, de una zona de estacionamiento, esos edificios que tienen tres, cuatro sótanos, hay que entregarlos con simulación CFD, ¿no? Antes que esto era pues elementos finitos, era impensable, hoy en día ya cualquier muchacho de una buena universidad ya lo domina, ya los muchachos de quinto año ya lo dominan, ¿no? Pues a mí me costó aprender un poco el Solid World, les comento, ¿no? Yo hice mi tesis sobre diferencias finitas, en el año 75 mi tesis de bachiller fue diferencias finitas, en el año 74, ¿no? Ahora se usa elementos finitos, que es algo parecido, pero lógicamente elementos finitos mucho más sofisticados, ¿no? Pero a este nivel, miren, o sea, alguien que domina ventilación tiene que entrar en CFD, hacer sus pequeños cálculos en CFD, ¿no? Computational Fluid Dynamics, ¿no? Y entonces, cuando usted tiene aquí su tabla de efectividad, ya lo puede usar por el método de cálculo tradicional o usando simulación, dependiendo de acá. Y aquí está explicando esto, ¿no? porque no es lo mismo que acá entra el aire por arriba y sale por arriba, ¿no? Si es aire frío, en este caso el factor es uno. Mire, este es otro, meter el aire frío por debajo que salga por acá arriba, ¿ya? La efectividad es de 1.2. Ahora, no es lo mismo aire frío que meter aire caliente, ¿ya? Entonces, en base a esto es que usted tiene el factor que suceda, ¿ya? Otro factor que le estaba hablando era el ERP que tiene que ver cuánto es lo mínimo de aire fresco que debe tener por cada persona. ¿Cuánto es lo mínimo que debe tener? Lo saca de ERP. Ha sido determinado por acumulación de experiencias e investigaciones de las RAE. La RAE que está del año 59 investigando sobre esto cada vez que saca una versión ha estado investigando, ha sido una serie de laboratorios, ¿no? Hasta llegar a esto y tome en cuenta la cantidad de aire fresco que requiere la persona para su metabolismo y confort. Y RA tiene que ver con la cantidad de aire que hay que saber para liberar los contaminantes de las superficies. ¿Ya? O sea, más claro, se lo pongo acá. Por ejemplo, en los laboratorios de una universidad, ¿no? Dicen que en estos laboratorios yo debo tener 10 CFM por cada persona, ¿no? pero por cada pie cuadrado debo tener 0,18 CFM. ¿Pero para qué es esto del área? Porque con esto estoy liberando todos los gases, todos los contaminantes típicos que pueda haber en un laboratorio universitario. Cosa que no pasa en un centro, ¿no? De una habitación de break, o sea, de intermedios o una estación de café. Miren, en una estación de café, en un laboratorio, ¿cuánto piden por persona? 10 CFM por persona. Una estación de café, ¿cuánto piden? 5. Por área, ¿cuánto piden acá? 0,18. ¿Y acá cuánto es? 0,06. ¿De dónde han sacado estos valores en la RAE? ¿No? De más de 50 años de experiencia, de investigaciones, ellos ya han tenido estos ratios y con esto es que se calcula la cantidad de aire fresco que yo debo tener para poder trabajar en estas áreas, ¿no? Para poder darle una adecuada ventilación. ¿Ya? Una de las cosas que nos pide, antes que nada, es evaluar la calidad del aire exterior, porque no se trata de meter el aire de afuera, ¿no? Es lo que les contaba yo en Huachipa, en la zona que tenemos mucho polvo. Dice, mete el aire fresco, sí, pero aire fresco con polvo, no señor, entonces hay que tener cuidado, ¿ya? La sección 4 nos exige que evaluemos la calidad del aire regional, la calidad del aire local y que además hagamos una documentación. ¿Qué significa? La calidad de aire regional será, si usted está haciendo un cálculo de ventilación en ICA, tendrá que decir, bueno, en ICA existe tal contaminante, existe cantidad de polvo, etcétera, y si no lo tiene, pues tendrá que medirlo. ¿Ya? La cantidad local es que tiene que hacer una investigación alrededor del edificio, tiene que ir, ¿dónde está este edificio? Está en la esquina, y en la esquina pasan todos los micros, todos los óleos, todo, uy, esta es una zona llena de polvo, hay que hacer medición, instrumentos, y esto tiene que presentarlo a un documento, ¿ya? Si quiere cumplir con la norma, son muy exigentes en esta parte de la calidad del aire exterior, porque imagínese, ya renueva el aire en este restaurante, si mete el aire fresco, y usted está en la plena avenida Javier Prado, ¿qué aire fresco está metiendo usted? No está metiendo aire fresco, está metiendo puro CO2, puro CO, puro contaminantes de hollín, entonces le obligan antes de hacer un tema de ventilación, vea usted cuál es la calidad del aire a calcular, ¿ya? Este es un tema muy fuerte, ¿ya? Y acá, entonces, este es el informe que tiene que presentar, ¿ya? Tiene que presentar un informe que le diga las observaciones, la descripción del sitio, las facilidades, o sea, una serie de cosas, tiene que documentarlo, presentar un documento, y esto tiene que ser revisar por los propietarios del edificio, el edificio se junta, dice, sí, es correcto, mi hijo tiene irritaciones, nosotros nos tosemos, huele feo el tercer piso, tenemos hongos en el cuarto piso, todos estos hablan, y entonces, ¿usted qué ha hecho? Ha evaluado la calidad del aire exterior con este informe. Una vez que tiene esto, recién, usted pasa, ¿ya? a revisar qué sistemas y equipos puede tener su sistema, ¿ya? Realmente, aquí, como le dije, la norma es muy larga, tiene que ver, hay 19 tipos de equipos, los sistemas de distribución, etcétera, los sistemas de toma de aire, voy a pasar muy rápido, las bandejas, hay que tener cuidado con las bandejas, porque acá se forman hongos, la salmonella, puede ver acá, ¿ya? y los sistemas de inspección, etcétera, ¿ya? Y vamos, ahora sí, a lo nuestro, procedimiento de cálculo, el procedimiento de cálculo, ¿ya? Existen tres procedimientos de cálculo, el BRP, el indoor air quality, y ventilación natural. Vamos a hacer este, porque es el más sencillo, para esto vamos a ver que después estos métodos son más largos. En la sesión anterior, me olvidé de comentarles que una capacitación de estas es de 12 horas, por si acaso, pero además tiene que tener principios, no es tan sencillo, pero vamos a hablar con este método que es el ventilation rate procedure, ¿ya? El BRP, pero entre el BRP existen tres zonas todavía, puede ser simple zona, 100% o múltiples zonas, ¿ya? Este es el simple zona, ¿ya? Solamente para un habitación, por ejemplo, ese es el caso, imagínense que ustedes quieren hacer una ventilación solamente de una habitación, ponen su ventilador, ponen su sistema, ponen su filtro, inyectan aire, el aire sale de aquí y sale, ¿ya? Este es un sistema 100%, acuérdense que aquí está recirculando un poco de aire, acá hay una recirculación, pero en este caso, en la sala de operaciones es así, en la sala de operaciones no se recircula nada, todo el aire que entra se bota, ¿ya? Y tampoco se bota el aire, si no hay otros filtros también, porque yo no puedo botar aire con bacterias de repente al vecino, ¿ya? Entonces, aquí, usted lo que tiene es un sistema 100% y este es un sistema multizona, estos ya son los edificios, por ejemplo, ¿no? El Hotel Sheraton, etcétera, todos tienen sistema multizona, una biblioteca grande, las universidades grandes también tienen sistema multizona, este es un poco complejo, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos de cálculo? Usted define su local, define la cantidad de personas que ya tienen local, indica el área local, saca el RA y el RP de la tabla, lo que habíamos visto, el local es una corrección, es un museo, veo un museo, saco RA, RP del museo, pero tengo que ver cuántas personas van a ver, cuál es el área, calculo el caudal de respiración, en base a eso determino la efectividad de la distribución de aire, me voy a la tabla, saco el resto y dependiendo si es zona única puedo calcular cuánto es el caudal total que yo debo dar, si es zona externa, es la sumatoria, si es zona múltiple, es todo un cálculo mucho más complejo, ¿ya? Para ello vamos a aplicar un caso práctico, vamos a irnos a nuestra hoja Excel, que ustedes lo van a tener, ¿ya? para que puedan aplicar este caso práctico, ¿ya? Este caso práctico, nos vamos un ratito a la hoja Excel, ¿no? Y entonces, esta hoja Excel de aquí, ¿ya? Seleccionamos, sigamos, vamos a seleccionar la parte del colegio, ¿no? Que es Educational Facility, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Educational Facility, ¿ya? Desde el colegio podemos ver para niños, un laboratorio de computación, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué largo puede tener? Ya, vamos a poner un laboratorio de computación que tenga unos 25 pies, acá lo tengo, ¿ya? O 7 metros, y por un ancho de 35 pies, aquí está, 10 metros. Quiere decir que es un área local de 875, ¿no? O 81 metros cuadrados, un laboratorio, un tremendo laboratorio, 81 metros cuadrados, ¿no? De computación, ¿ya? Entonces, ¿qué cantidad de personas está planteando usted que puedan entrar acá? Usted para ese tremendo local puede encontrarse 45, ¿no? Personas, ¿no? Inmediatamente ya la tabla le dice, ah, para esto de acá y para esto de acá, el RP, el factor por persona es de 10 y el factor por área es de cuánto? De 0,12, ¿ya? Y la densidad ocupacional es de 25, esto después lo voy a tocar, ¿no? Entonces, ¿cuánto le sale? Que el caudal debido a las personas en local es 450 CFM, el caudal debido a las áreas es 105 y usted debe tener cuánto aire fresco, 555. Pero hasta ahí, usted no sabe si es que, ¿no? ¿Cuál es la distribución? No sabe si la regía la ha puesto arriba, la ha puesto abajo. Entonces, usted dice, yo tengo una distribución bien mezclado, voy a suministrar, ¿qué cosa? Aire frío, no aire caliente, ¿no? Entonces, vamos a ver, selecciono por acá, Silent Supply of Queer Air, ¿no? O sea, está suministrando aire frío, ¿cuánto es el valor EZ? 0,8. ¿Ya? Entonces, en conclusión, usted tomando en cuenta la distribución, esos bypasses que algunas conversamos, ¿cuánto es lo que usted debe tener? 693 CFM. Este es el cálculo que hay acá. ¿Qué es lo que le permite acá? Que usted puede jugar, dice, oye, pero esto sucede con 10, con cuántas personas pusimos 25, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ponemos 35 personas, ¿no? Entonces, si ponemos 35 personas, ¿qué es lo que va a cambiar? Mire, 693. Oye, pero si ponemos 50, ¿no? Un ratito, algo está pasando, no está calculando, ¿ya? Aquí está la cantidad de personas, sí, ¿ya? Y debe estar, por aquí se ha congelado por eso, ¿ya? Ya, este Excel, por si acaso, se lo voy a pasar para que ustedes lo tengan, ¿ya? Y puedan calcular. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿No? De repente dicen, sí, pero este es para un sistema multizona, es bien difícil que yo haga un cálculo de ventilación solamente para una zona. ¿Qué pasa si yo tengo más, más zonas, ¿no? Si es más zonas, ¿ya? Ustedes pueden hacer uso de un software, un sistema más avanzado, ¿ya? Este es un, realmente ya un macro en Excel que viene incluido con el manual de las RAE, ¿ya? El manual de las RAE que cuesta setenta y tantos dólares, ¿no? Ya, viene incluido en la compra del manual, ¿ya? Y esto es, este software de acá, ¿no? Entonces, con este software, ustedes pueden hacer cálculos mucho más complejos, vean acá, acá están todas las zonas, ¿ya? Lógicamente, este es más para un calculista, realmente le digo más para un calculista, ustedes que son ingenieros, ¿no? De ambientalía, perdón, de higiene y seguridad industrial, ¿no? más están en el ámbito de supervisar, de que venga un calculista, pero que comprendan, ¿no? Pero acá pueden hacer todo el cálculo, ¿ya? Y ya se usa mucho software, y además se pueden dar casos muy complicados también, ¿ya? Un cálculo, esto puede demorar doce horas de cálculo, todo ando, iterando, revisando, o sea, no es tan sencillo, pero es bueno que sepan lo que hay por acá, ¿ya? Listo, entonces, ya hemos dado una idea de cómo se pueden hacer cálculos básicos, ¿no? En conclusión, ¿no? Una cosa es gestionar la calidad del aire interior y una cosa es gestionar la ventilación. Con la antiventilación, yo saco qué filtros de usar, debo saber cuánto de aire fresco debo ingresar, ya con esto es un buen avance, pero además la norma RAE me dice no solamente hagas eso, sino especifica cómo es la operación, cómo es el mantenimiento, pero una cosa es gestionar la calidad. Por si acaso, la norma esta la hizo, la 16.000 raya 40, ¿cómo gestiono yo? Entonces, un ingeniero cuando entra a gestionar la calidad le dicen te encargo este hotel, te encargo el Ministerio de Agricultura, entonces usted se ve entre un edificio o se encargo la Universidad X. Entonces usted encuentra la Universidad, ve el pabellón y dice yo tengo que gestionar, lo primero que tiene que hacer que goce es un diagnóstico, ¿no? Y para diagnosticar que tiene que evaluar la calidad del aire, tiene que saber las mediciones, tiene que saber las partículas, tiene que saber las contaminantes y tiene que usar el diagnóstico. Yo participo en varios diagnósticos, y si no tiene los instrumentos pues tiene que alquilarlos o tiene que contactar a una compañía que le haga el diagnóstico. Después tiene que planificar qué es lo que hace ahora. Lo principal es eliminar pues los focos, ¿no? Caramba, este edificio está lleno de hongos, por acá hay segregaciones, hay fugas de salitres, hay una serie de cosas, pues tengo que planificar, tengo que supervisar, tengo que asegurar el proceso, generar normativa, cultura, cosas que no se va a hacer y tengo que practicar la mejora continua, ¿ya? Esto es básicamente una norma de gestión de calidad del aire interior, pero si usted no conoce el lenguaje, no conoce los términos y todo, pues se queda y no puede gestionar. Si se queda solamente acá, ha dado una resolución puntual, es muy buena, yo he hecho la ventilación acá, todo, pero hay que también gestionar la calidad, ¿ya? Bien, colegas, esto es lo que quería compartir hoy día, ¿no? Y en todas, de todas maneras, con todo gusto podemos, este, compartirle con ustedes, ¿ya? Lo que habíamos comentado, la norma está en Excel, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer algunos ensayos y cálculos también. Muchas gracias, eso sería todo, Ingeniero Hernández. Muchas gracias, Ingeniero, por la brillante exposición. Estimados colegas, presentes, por favor, hagan suscripción, en el chat tienen los links donde van a realizar suscripción. Y en esta oportunidad, como el Ingeniero nos ha ofrecido compartir la hoja de cálculo para ventilación, necesitamos sus contactos, si no nos dejan los contactos, va a ser imposible que les hagamos llegar la información. Asimismo, tenemos una encuesta donde ustedes pueden participar y dejar también su información. Los que desean hacer preguntas al Ingeniero, por favor, en el chat, pueden escribir alguna pregunta, preguntas y respuestas, pueden hacer preguntas por escrito para poder hacer la consulta al Ingeniero directamente. Ingeniero, este cuadro, yo tengo una pregunta, de repente nos pueda... Sí, sí, ¿cómo no? A ver, en cuanto a los controles para los sistemas de ventilación, usted mencionó sobre la luz ultravioleta. Esto actualmente se está empleando, ¿no? ¿Qué opina al respecto? ¿Le recomiendo usted? ¿Bajo qué parámetros? Por si acaso, se calcula, ¿no? Se calcula. Entonces, hoy en día la luz ultravioleta es una vigencia mundial, pero le decía que la RAE hace un lavado de manos, o sea, la luz ultravioleta funciona, pero tenga cuidado, que existen de todo tipo de equipos, ¿ya? Nosotros, yo tenía, no la suerte, sino la oportunidad, me llamaron una vez unos amigos y me dijeron, oye, mira esta de acá, y lo que era luz violeta, no tenía ninguna, porque para que sea ultravioleta tiene que segregar una longitud de onda de 450 nanómetros, y esa longitud de onda es la que rompe, ¿no? La capa de los virus. Si no tiene esa longitud de onda, ¿no? Porque la luz es pura longitud de onda, lo que estamos iluminando hoy día son longitudes de onda, normalmente la luz solar tiene 0,33, 6,32 micra de longitud de onda, ¿ya? La luz ultravioleta tiene una longitud de onda, si la lámpara que usted ha comprado no tiene una adecuada longitud de onda, no va a matar nada, el virus se va a pasar y va a salir bronceado, va a decir, gracias, señor, pero no, no, no va a matar, ¿ya? y además la intensidad, no se trata de poner la luz nomás, sino la intensidad, y tiene que tener un tiempo, el gran tema es que tiene que tener tiempo, si no hay una cantidad de tiempo, más claro, la luz ultravioleta se acumula, todos sabemos los ingenieros que energía, ¿no? Es potencia por tiempo, ¿no? Entonces multiplicamos la potencia que tiene la luz ultravioleta, pero tiene que terminar un tiempo de exposición, si el tiempo de exposición es muy corto, no le hace nada al virus, no le hace nada la bacteria, entonces usted compra una lámpara ultravioleta certificada que le dice, esto tiene esta intensidad, tiene esto de acá, lógicamente esa lámpara le va a costar cinco o seis veces que la lámpara que lo presen a veces en la esquina, con esto del COVID hemos visto lámparas de todos, me llamaron, me dijeron, no, esa lámpara, y le digo, pero con el cálculo, y esto se usa mucho en hospitales, se usa en clínicas, se usa en varios sitios, y en todos los buenos hoteles del Perú, por si acaso, tienen su lámpara, los aviones también tienen su sistema ultravioleta arriba, está visto en los aviones, casi nadie se ha contagiado, al comienzo se dijo que se iban a contagiar, los que más avanzaron en este tema fueron los diseñadores de aviones, todo el sistema de patrón de flujo usaron CFD, por si acaso, usaron simulación, de tal manera que el aire, que usted cuando respiraba, todo se iba hacia arriba y pasaba por un filtro EPA en los aviones, cambiaron todo el sistema de circulación, ahí fue un ejemplo de ingeniería mecánica tremendo, y ahora uno vuela más seguro, pero por supuesto de tal manera se supone volar con la máscara, bueno, ahora ya que estamos vacunados, no tanto, pero al comienzo sí, entonces la lámpara ultravioleta sí funciona, pero hay que saberlo usar y hay que calcularlo. Ok, ingeniero, gracias. Aquí tengo una pregunta de Lorenzo Castillo, Barúa, dice, para el cálculo de una habitación, el valor que sale sería el caudal total que se debe sustituir en cuánto tiempo. No, es que no estamos hablando de renovaciones por horas, estamos hablando cuando usted usa las tablas de la RAE, el RARP ya le da en CFM, o sea, ya le da el cuánto tiempo, no, ese es el caudal. Cuidado que nos estamos confundiendo quizás con lo que es renovación. Anteriormente, en forma muy simplificada, le voy a compartir, ¿no? Antes, antes, en forma muy simplificada, no me deja, no sé por qué no me deja, no me deja entrar en una pizarra. Sí, muy bien. Oye, tengo que. Ya, entonces, si es que, no, no me deja compartir la pizarra. Ya, antes se hablaba de renovaciones por hora, o sea, se decía, mira, para un colegio de niños, hazle seis renovaciones por hora. Hoy día ya no se calcula así. Hoy día se dice cuál es el área de ese colegio, de ese salón, cuántos alumnos vas a tener y dónde vas a colocar la rejía. O sea, no es lo mismo colocar la rejía muy arriba, ¿ya? Y una rejía mal hecha y entonces todo el aire se pierde. Imagínese que usted coloca la rejía por acá y la extracción se la pone acá. Todo el aire entra y sale y no le va a llegar nada a la zona de respiración. Por eso es que ahí se habla mucho de la zona de respiración. ¿Ya? Un diseñador que le ponga la entrada de aire acá y la salida acá. ¿Qué hace el aire? Entra y sale, entra y sale y a mí no me llega nada. A eso es el factor EZ. Entonces, el factor EZ depende. Entonces, esas tablas antiguas que decían, no, compadre, con cuatro renovaciones por hora la tienes linda, ya la hiciste, ya está muy bien. Eso no es así. Entonces, usted tiene que calcular el RA, el RP, calcular el caudal del LZ y ese es el caudal que usted debería, de aire fresco que debe meter. Otra pregunta. Maju, tengo una consulta, disculpen. Sí. Sí, quiero hacerle unos comentarios y unas consultas a la vez al ingeniero Cuadro, nuestro colega. ¿Por qué? Agradeciéndole, por supuesto, y felicitándole por la brillante exposición didáctica y precisa. Estoy seguro que los jóvenes que están escuchando están aprendiendo un montón porque realmente están con un frente frente con una autoridad. Tuve una experiencia, colega Cuadros, en el hospital Cayetano Heredia por el tema de la tuberculosis, la TV. en la emergencia, se sabe que en Cayetano se investiga bastante, ¿no? Sí, sí. Y ahora en COVID ha destacado muchísimo. Entonces, un grupo de investigadores médicos estaba viendo cómo controlar los BK, los BK, en la zona de emergencia, o sea, en la, en el servicio de emergencia, donde realmente hay una, una acumulación de personas tremenda y era un foco de contagio, pero terrible. Entonces, porque ahí entraban de todo, los mismos parientes estaban ahí sintomáticos, tosiendo, es decir, de todo había. Entonces, no sé cómo se contactaron con una firma, Lumière creo que es, creo que era canadiense o americana, que instaló unos equipos de, de ultravioletas a más o menos dos metros cincuenta, porque bueno, el techo de piso a techo es bastante alto en los servicios de emergencia, ¿no? Tiene tres metros y a más o menos dos metros cincuenta, un poco más, se instalaron entre el bolillo los equipos, cincuenta y tantos equipos. La radiación perfectamente horizontal, porque no era, no era, digamos, del tipo, este, patiente ni vascular, sino sencillamente unas repisas y en tres bolillos cada cuatro metros, cinco metros, pero en los pasadizos se iba instalando estos equipos. Entonces, pero no había un equipo ni de ingres, ni inyección, ni extracción ingeniero Cuadros. Sencillamente, ¿cuál era la expectativa? El ingreso y salida de gente era permanente. Entonces, se abrían y cerraban puertas, se abrían, porque ahí no, no había forma de controlar al visitante, al pariente, el paciente que estaba en una camilla o en la sala. Entonces, se sembró de estos equipos o se sembraron estos equipos y se puso en funcionamiento. Lo que se esperaba era un control del vacilo, pero cuando el vacilo, por efectos del movimiento de las personas, abrir y cerrar puertas y todo lo demás, se iba, en un momento dado, iba a ser arriba. En algún momento, porque o estaban en los aerosoles o caía o desacaba o el mismo movimiento del aire se elevaba y ahí justamente ya el material celular y todo lo demás, pues, lo que usted acaba de mencionar, sencillamente se destruía el vacilo. No seguí de cerca los resultados porque hubo una línea de base, pero muy difícil de ver porque es tan variable la cantidad. ¿cómo mide? Pero había estadísticas antiguas ahí y se llevó a la conclusión de que realmente era una cosa efectiva. Difícil hacer el seguimiento de una persona que está en emergencia si se va. Sí, claro. Pero, ¿cómo medíamos nosotros? Todo el sistema vino con unos radiómetros y podíamos medir la intensidad a distintas alturas de la persona. Qué gusto, qué gusto. Usted seguramente sabe como muchos médicos y gente que está en tema de salud, el prejuicio, la leyenda urbana que hay respecto a la ultravioleta. La gente, si ve una lámpara ultravioleta sale corriendo porque es lo más dañino que hay todavía, creo que sí, que todavía en hospitales todavía es el prejuicio de que la radiación ultravioleta, si la señora está en cinta, Dios mío, se va a disparar y lo primero que quieres apagar eso es salir de ese cuarto. Después ya los efectos en la retina, si lo tengo muy cerca, en fin, pero de todas maneras ha quedado tanto, ha quedado tanto, tanto compenetrado en el profesional, en el técnico de salud, que donde ve una radiación o sale o la apaga. Entonces, esa fue una lucha porque cuando ya terminaba las jornadas, las mismas técnicas y personal que se ponía a hacer la limpieza cuando ya no había nadie, con el palo de la escoba lo apagaban. Y al día siguiente trataban de prenderlo pero era muy difícil, entonces cuando llegábamos al día siguiente había muchos de los equipos apagados que no habían sido, no habían podido ser prendidos. Fue una lucha tremenda. Al final, poco a poco, con charlas y charlas, pero qué efectivo ¿Cómo medíamos la radiación, el radiómetro? Para quitarles un poquito el prejuicio, a las mismas señoras las parábamos y le decían, mire, este es un equipo, el radiómetro, y mire cuántos microsímenes, esta es una medida en microsímenes, mire, aquí a la altura de su cabeza, mire, ¿cuánto es? Cero, cero, lo comenzábamos a subir un poquito más, a sesenta centímetros de su cabecita. Excelente, excelente. Íbamos subiendo y a la altura de dos metros cincuenta, quinientas microsímenes, seiscientos microsímenes. Y le digo, este es el efecto, pero ¿usted cree que sirvió de algo? No. Tanto, La gente seguía pagándola, reclamando, fueron al sindicato, al final, ya yo me fui del proyecto, pero realmente era tremendo, pero, qué experiencia tan linda. Y la otra era, parte también del trabajo que yo hacía en lo que era prevención y control de tuberculosis con unos recursos que vinieron del Fondo Mundial para la tuberculosis, malaria y sida. Comenzamos a implementar unas instalaciones que le decíamos los centros de excelencia en salud. El centro de excelencia eran salas de operaciones y ambientes donde la ventilación, viene al caso, la ventilación estaba puesta por delante. Y uno de estos elementos era lo que más difícil, lo que más nos costó fue el tratamiento del BK en la sala de operaciones cuando intervienen al paciente a pecho abierto. Wow. Es un hervidero de BK, o sea que allí el médico que entraba tenía que estar forrado y protegido porque a la hora que abren es para sacar un pulmón que ya está totalmente digamos deshecho y hay que operarlo para que no siga contaminando el otro corazón. Entonces a pecho abierto es una apertura leve en el esterno y y eso tiene que ser ventilado. Entonces ahí viene un poco el tema cuando estaba viendo su presentación respecto al aire cuando entra el aire y sale por arriba en este caso el aire entraba por arriba y salía por abajo porque barría venía de arriba barría el BK que estaba delante de los cirujanos del anestesista bajaba al piso y lo sacaba por un costado pero alrededor de los del cirujano y todo había cuatro cortinas de aire acondicionado de tal manera que ellos estaban metidos en un cajón de aire o jaula entonces a la hora que regresaba de alguna manera por convección o por el mismo efecto porque las las rejillas laterales no tenían toda la capacidad para eliminarlo entonces ese aire regresaba pero regresaba contaminado pero se encontraba con la cortina de aire no dejaba que volviera el cirujano a respirar simplemente barría de arriba hacia abajo hacía sus círculos de convección y paludinamente se iban saliendo por los pero las rejillas estaban abajo eso era una de este tratamiento pero solo para la sala de operaciones de este BK en ya pacientes ya digamos que ya habían pasado pues su periodo de curación ya no eran ni este extremadamente como le llamaban este resistentes eran extra resistentes y ya había que operarlos ¿Cómo cómo graficamos eso ingeniero Cuadros? Bien interesante lo felicito miren parece que hubiésemos vivido temas juntos la idea es que se ha pasado en el hospital en el calle yo he estado mucho tiempo en la uni así que yo conozco bien en el hospital ya nos llamaron para un par de cosas también mire este quiero donde estamos ahora un ratito acá lo que usted acaba de plantear era esto ya por cosas del destino bueno tengo un sobrino que ha estudiado en el job hopkins tienes un doctorado a job hopkins imagínense y entonces él me dijo este tío me dice estás metido en esto en calidad interior mira te voy a pasar un paper un amigo que es peruano que ha hecho un trabajo en el hospital dos de mayo exactamente algo lo que usted dice pero me dice lo que hicieron fue este en el hospital dos de mayo sacaron el aire por acá sacaron el aire hacia arriba hacia la azotea y en la azotea fue una caja y en la caja tenían ahí colgadas las lámparas su tabioleta y volvían a inyectar y además esto les permitió además ¿sabes qué cosa? ponían acá el CUI para era su punto entonces decían si es que esto no ha matado los virus el pobre CUI salía con TBC contaminado exacto pero bien interesante miren esa experiencia la vi también en el 2 de mayo efectivamente y lo manejaba un doctor seguramente usted lo conoce o ha escuchado el nombre de Ticona el doctor él es el el nombre de las experiencias en todo lo que era este el control de beca desde la ventilación y una cosa bien curiosa pero ejemplarizadora era cuando nos preguntamos ¿por qué los hospitales antiguos son tan altos? muchos hemos visitado el 2 de mayo y el OISA ustedes se han dado cuenta cuán altos son los techos 5 metros 6 metros y unos ventanales enormes esos son los pabellones antiguos en razón a la ventilación que se buscaba entonces la incidencia del beca en esos ambientes eran múltiples porque eran hospitalización colectiva de 20 30 personas la incidencia era bien baja por la ventilación abrían todas las ventanas inclusive las claraboyas arriba que son como una especie de teatinas el aire estaba ahí sacando y metiendo aire fresco eso se ha perdido ahora ahora tiene que entrar el aire acondicionado y si no están bien los filtros sepa viene la contaminación cruzada y tal entonces es interesantísimo el tema que bonito como hemos caminado juntos sin darnos cuenta ingeniero por ahí estuve yo a cargo del proyecto ese de los centros de excelencia que bueno excelente Majo no sé si habrá otras intervenciones si tenemos dos preguntas más para el ingeniero cuadros en un Paucard consulta actualmente se solicita la medición de CO2 ¿no? en los ambientes indica cuál es la recomendación respecto a los puntos y límites de concentración ya si es cierto que nos da una indicación porque si yo tengo muy alto CO2 va a originar pues que me da una indicación que no hay una buena ventilación y ahí puede ser una presencia de COVID no es que sea exactamente igual por este caso si estamos hablando por el lado del COVID ¿no? pero si estamos hablando por el lado normalmente bueno hoy ya no he cargado yo tengo mi medidor de CO2 acá 400, 500 partes por millón es algo normal ¿no? en este momento 400, 500 ya 1500, 2000 ya usted debería tomarlo de acción pero si está ya en 5000, 6000 partes por millón ya es un problema que puede tomar hasta problemas cognitivos problemas de mareo problemas de baja de perfumante ¿ya? va a depender mucho de otros factores o sea no es solamente el CO2 porque puede ser que yo tenga CO2 pero además tengo una temperatura alta y además tengo una humedad relativa alta ¿ya? pero en general este o sea no lo tengo de memoria pero si sé digamos 1500 no pasa nada le comento porque a veces yo me pongo a limpiar acá en mi oficina y comienzo a poner alcohol y todo y esto me sube a 5000 partes por millón ¿ya? y lógicamente si voy a estar oliendo esto todo el momento 5000 partes por millón voy a tener daño a la salud ¿no? y tengo para medir Hb2C y tengo que medir CO2 también ¿ya? yo creo que debe protegerse les puedo enviar una tabla voy a tomar nota ingeniera hacemos una cosa los jóvenes que se inscriban con usted yo les hago llegar el Excel y unas tablas de límites recomendados ya voy a poner las tablas de la OMS o sea la información es para compartirla pues si no la compartimos entre los ingenieros ¿cómo se va a compartir? entonces con todo gusto de compartir mi resumen ya de que tengo un resumen de tablas de límites ya pero si es hoy día debería ser una buena práctica medir el CO2 en todo el aeropuerto por si acaso tiene un equipo de medidor de CO2 y debe activar la entrada de aire fresco cuando ese nivel pasa de mil quinientos dos mil o algo así ¿ya? ya lamentablemente las dos veces que fui el sensor se ha dañado la clásica ¿no? el sensor se ha dañado y entonces por eso que yo yo me sorprendía antes viajaba mucho y usted estaba en la zona de vuelo nacional y si se siente el arbol cargado ¿no? siente el olor de todos los pasajeros y digo ¿pero qué pasa? y el aire acondicionado está prendido pero lo que pasa es que no hay aire fresco o sea está dando vuelta la respiración de todos los que están ahí o sea está dando vuelta está frío pero el olor se siente ¿ya? y una de las prácticas que le pide usted para calificar a la RAE es que el 80% de la gente diga ¿usted cómo se siente? ¿sabe qué? sí, está frío pero me siento pedajoso demasiado humedad relativa ¿no? no sé vuelo a un ambiente cargado ¿no? la palabra cargado ¿no? o usted entra a veces inclusive una reunión familiar ¿no? usted de repente entra a una reunión le invitaron a los primos a los tíos entre y en esa sala hay 20 personas ¿no? ¿qué es lo que siente usted? esa reunión está muy cargada el CO2 está pues en 4.000 partes por millón ¿no? o sea todo el mundo está respirando la respiración del tío del primo de la sobrina de todo no es que sea malo no es que se va a morir pero para una cuestión sí pero si estar 8 horas trabajando en eso de ahí no lo va a hacer va a tener problemas cognitivos eso sí se lo garantiza sí, genial otra pregunta de José Cerrato indica ¿cuál es el área mínima cantidad de sótanos que debe de hacer debe de haber en un estacionamiento para configurar equipos de ventilación ahí sí me no le capto bien la idea o sea para poder área mínima o cantidad de sótanos ¿no? para que debe haber en un estacionamiento para configurar equipos de ventilación ya ya ok al nivel de reglamentación yo no soy muy esparto en el nivel de reglamentación o sea porque esa es una reglamentación que habría que ver pero igual le puedo conseguir la información ¿ya? o sea tengo que revisar porque acá en el Perú la M030 se está yendo a la NBFA ¿no? a National Protection Fire de Estados Unidos ¿ya? entonces yo le puedo consultar la M30 si ya sea donde quiere ir ¿no? digamos si tengo un sótano de 10 metros cuadrados no tendría por qué ser un sistema de ventilación ¿no? ¿bajo qué cantidad de área ya necesito un sistema de ventilación ¿no? más que criterio común debe ser una cuestión de normatividad ¿ya? yo le puedo escribir ¿ya? le voy a responder ¿ya? este para ver a partir de cuándo exigen la ley acá estoy seguro que una cosa es que exige Alemania que exige Estados Unidos que exige Perú ¿no? y justo en la mañana que está realizando la M030 ahí habla ¿no? de los requisitos para los sótanos ¿no? donde hay cantidad de garajes ¿no? entonces eso es el tema si le voy a responder pero tengo que consultar la norma ingeniero la última pregunta de Cira Bringas de una colega nuestra indica sobre la extractoria extractora y ventilación dice ¿cuál es el mantenimiento y supervisión que se debe realizar y después de cuánto tiempo se realiza ¿no? para la extractora y ventilación ya este la a la RAE 62-1 le da un checklist ¿ya? le da un checklist cada cuánto tiempo usted tiene que este hacer una revisión del mantenimiento pero depende es que depende de qué potencia estamos hablando ¿no? o sea no es lo mismo un equipo digamos de medio kilowatt y un equipo de 15 kilos o 20 kilos ¿no? ya no no se puede generalizar pero sí le puedo decir mínimo debe ser cada 6 meses en mantenimiento no puede dejar usted un ventilador 6 meses los invito ya este a que hagan este experimento no sé si sucede yo en la cocina de casa tengo un ventilador que hace un poco de extractor y que hace en la cocina de casa y en Perú se llena de polvo y se llena de grasa cuando usted lo deja eso más de 3 meses ya no ventila da vuelta da vuelta da vuelta porque ya perdió su eficiencia su coeficiente aerodinámica de los álabes ya cambió la capa límite se abre a otra a otra velocidad y usted no está ventilando lo único que tiene es un ventilador que da vueltas y vueltas y no airea nada no mueve ningún caudal porque los álabes tienen que tener un perfil y si se llenó de polvo y grasa no hace nada eso mismo sucede con cualquier ventilador y sistema aire acondicionado hay gente que le hace mantenimiento cuando ya tiene una costa de polvo acuérdese que Perú es puro polvo mínimo es cada 6 meses pero depende en qué zona está dónde está ubicado todo pero yo le diría no espere pues 3 años 4 años mínimo cada 6 meses eso sí es bárbara sí sí somos un poco de cuidado en eso ingeniero Cuadros acá hay una pregunta interesante de Lorenzo Castillo dice para un lugar donde se manejan contaminantes químicos tipo orgánicos volátiles con 7 trabajadores quiero instalar un sistema de ventilación donde el aire entre por la parte superior y sacar el aire por la parte inferior donde puedo ver más sobre este tema dice Lorenzo y sería bueno agregarle filtro cepa no necesariamente filtro cepa es carísimo a salvo que tenga una solución si solamente se trata de proteger contra productos químicos basta una buena ventilación y una buena distribución o sea no filtro cepa es carísimo creo que se los comenté ni bien empezó la pandemia fue una persona igual de mucho dinero Garro dijo ¿sabes qué filtro cepa? toda mi casa se acabó pero eso le costó bueno varios miles de dólares ya con todo este mire me gustan los casos me inquietan también tienen mi correo ¿no? si me presentan el caso yo le hago inclusive un precálculo no hay ningún problema y se los envío ¿ya? o sea pero pues tienen que darme algunos datos ¿no? tienen que darme algunos datos decirme de qué dimensiones son quiero proteger 7 trabajadores de qué tipo de contaminantes y le hago un pequeño precálculo ¿no? no hay ningún problema en compartir esto con los colegas que han podido asistir en este seminario pero es difícil mentalmente decirle cómo calcular si no conocemos más detalles finalmente Patricia Moscoso indica ¿qué entidad fiscaliza por ejemplo a los supermercados que tienen pues un sistema de ventilación apagado y donde se siente ¿no? el aire cargado ¿no? la ventilación cargada con un ingreso ¿quién fiscaliza ello? ese es el gran problema el ministerio de vivienda sacó ¿no? la EM030 pero de ahí me indicaron que no habían inspectores ¿se acuerda que en la sesión anterior hablamos cómo España forma técnicos en calidad del interior ¿no? que bueno que me dijo había una corta hablaba de certificación acá en el Perú si se quiere alguien debería certificar es decir ¿sabe qué tenemos acá ingenieros y tenemos técnicos certificados en gestionar calidad del interior en España es obligatorio porque al real hay un real decreto allá que a partir de 70 kilos todos los edificios tienen que tener una inspección anual hecho por un ingeniero especialista en calidad del interior o sea usted no puede tener un edificio de 20 pisos tener un centro comercial tener un banco y que nadie lo fiscaliza que es lo que pasa acá en el Perú y ahora por más que ponga un ingeniero de los más ilumbrados si el hombre no tiene una especialización en este tema no va a saber qué hacer va a usar su criterio común tiene que conocer la instrumentación y es realmente un gusto comenzar con el ingeniero de una corta conoce ha visto instrumentos y todo ese tipo de cosas que es un ingeniero de este campo pero ha visto que la norma ¿por qué la norma hizo? sacó 40 versiones usted quiere hacer sampling de Fernor formal de ido compra la versión 2 de la 16.000 quiere gestionar HBOC porque no es cuestión ¿cómo tomo la muestra? ahí estoy viendo de fondo el auditorio del colegio de ingenieros me dicen evalúo ¿cómo está? ¿qué hago? ¿cómo tomo la muestra? ¿dónde me paro? en la esquina en la derecha tomo 10 muestras cada metro me pongo en el centro y tomo una muestra la teoría muestreo nomás es todo un caso ahora no es mi criterio mi sentido común uso la norma ISO 16.000 ¿no? 32 que es para muestreo de formal de ido ahora ¿cómo analizo? ¿qué instrumento compro? ¿con qué precisión? el instrumento adecuado todo eso yo tuve una pequeña charla con gente de España le ofrecí una conversación pero se enfrió un poco porque ellos están ya nos hacen un convenio dijeron en Perú podrían hacer una clase virtual y empezar así un pequeño trámite para que la gente de España pueda ayudar a formar aquí porque no se trata porque acá ¿quién va a dar certificación? primero que nada hay que tener instrumentos porque no podemos certificar a alguien sobre PowerPoint o sobre videos de YouTube alguien tendría que tener una partida de instrumentos pero ese know-how de cómo formar a los técnicos o a los ingenieros para que sean especialistas en calidad de interior los ingenieros españoles entonces hablé con los colegas de mecánica también si alguien se anima no todos están tímidos en llamar a España o muy temprano porque hay 17 horas de diferencia y ellos están llanos yo sí lo llamé me dijo estamos llanos hablé con gente sencico sí me dijeron podría ser pero no hay alguien que quiera tomar en esta rama el toro por las astas y diga sí podemos hacer un convenio y formar especialistas en calidad de interior y eso toma su tiempo pero vamos a ver si alguien se anima y hacer sinergia hay varias organizaciones que quieren hacer esto las RAE a las cuales pertenezco también están con ganas de hacer cosas pero lógicamente la pandemia nos ha frenado un poco pero llega un momento en que creo que tenemos que hacer sinergia no se trata de hacer individualismo ni mucho menos sino hacer sinergia y lamentablemente el ministerio ambiente está en otras cosas porque uno de los promotores debe ser el ministerio del ambiente pero todavía no lo tienen claro bueno eso es por lo menos lo que podemos avanzar con todo gusto que nos llegue el correo yo lo respondo también es seguir aplicando casos y ojalá que se cumpla el sueño de tener instrumentos si no tenemos instrumentos no podemos hacer este es instrumental un gusto muchas gracias colegas ingenieros y públicos en general cuando ingresan a la sala se recomienda que ingresen con su nombre su apellido no pueden ingresar con apodos como anónimos porque esas preguntas no vamos a leerlas por favor se recomienda que ingresen con nombre y apellido muchísimas gracias a todos ingeniero Alvinagorta tiene algunas palabras si una palabra final y agradecimiento a nuestro colega distinguido y mi tocayo Jorge Cuadros es realmente ya lo dije es brillante y muy aleccionador un cúmulo de conocimientos experiencias y yo creo que nos acaba de dejar un reto un majo ese convenio con España es algo que tenemos que recoger el guante ese guante hay que recogerlo porque realmente hablar de especialistas este tenemos que hacer cursos y mira permíteme tutearte Jorge es la tenemos como colegio de ingenieros y este es un informe para nuestros asistentes colegas dentro de las atribuciones y alcances que tiene en nuestro capítulo su capítulo en muchos de ellos es justamente impartir cursos cursos que puedan llevar hacia alguna especialización posterior y luego que sirvan de base para convenios eso lo tenemos dentro de nuestra estructura orgánica los convenios son muy bien difíciles de digamos de organizarlos estructurarlos pero hay que comenzar no hay peor cosa que lo más difícil es que no se comienza sino todo es imposible entonces yo creo que este reto para nuestros amigos de higiene y seguridad industrial está está pintadito Maju recoge el guante y vamos a estar entonces fatidiándolo al ingeniero cuadro y invitar a nuestros nuestros asistentes a seguir con estas charlas que lo que realmente se imparte es experiencias vivencias y la parte tecnológica y el estado del arte como él mismo lo mencionó muchísimas gracias Jorge gracias a los asistentes Maju felicitaciones a nuestros nuestra asistente Noelia a Claudia este y Iris un saludo a su hijito bien muchísimas gracias muy amable buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches 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 Gracias por ver el video